Estábamos avanzando para ir a la zona, pero hemos encontrado esta zona en la que hay baño de fierro, así que vamos a bajar para ver. Dicen que este es uno de los lugares del pueblo, dicen que este es una de las mejores zonas, pero solamente uno se puede quedar acá unos 30.